hola hola bienvenidos a la casa de pau vamos a trabajar corazones para este 14 de febrero para un baby shower para el día de las madres para un cumpleaños para la ocasión que tú desees entre las cosas que vamos a utilizar es un cortador de estos de mape lo venden en las tiendas donde venden cosas de oficina en esas tiendas grandes que se llama office depo ahí lo encuentras es muy práctico vamos a utilizar un cortador papel américa hojas de colores del color que tú vayas a utilizar de acuerdo a la ocasión y lo nylon del que no estire diamantina de esta de la de pascua que brilla y seca muy rápido muy bonito vamos a utilizar una engrapadora grapas yurex y puedes trabajar con hojas de colores o incluso hasta conforme y mira estos son mis preciosos que hay metálicos de la marca pascua con cualquier material que tú tengas que sea un papel o un form y lo puedes trabajar pues vamos a empezar a trabajar con un cuadrado recuerda que puede ser un cuadrado del tamaño que tú quieras ahora vamos a subir estas puntas a la parte de arriba y acuérdate un cuadrado es cuando tiene lo mismo de aquí que de aquí estamos hablando que son 5 x 5 10 x 10 15 x 15 como tú veces lo que hicimos fue marcar la mitad ya que tengo las dos mitades marcadas voy a subir estas dos puntas aquí en medio y las marco ya que tengo bien marcada estoy lo volteo hacia abajo en lo que yo marqué y ahora voy a unir aquí y formar un triángulo me fijo que me quede lo más derecho posible y marco yo mi triángulo ya que yo lo tengo lo voy a voltear y ahora esta punta que tengo aquí la voy a subir aquí a la parte más ancha la coloco y siempre acuérdate de apretar para que no se regresen los dobles ahora lo volteo y esta parte que tengo aquí lo voy a abrir y voy a doblar hacia abajo mi papel y con esta orilla del lado derecho que yo tengo la cierro o la hago hacia abajo para formar un triángulo ya que forma el triángulo esta punta la voy a doblar solamente un pedacito para que me dé la forma de corazón y lo mismo voy a hacer del otro lado abro aquí en medio hacia abajo esta orilla formó yo un triángulo ya que lo tengo esta puntita la dobló hacia abajo ahora la coloco aquí planito y voy a cerrar como si fueran unas puertas que lleguen hacia el centro que voy a hacer esta del lado derecho cerrará hacia mi izquierda y la de mi izquierda cerrará hacia mi derecha ya que lo tengo lo último que me falta por hacer es subir esta puntita que tengo aquí igual mira hacia el centro y la marco y lo mismo está la del lado contrario la subo y la marco y chacachacán vamos a ver qué nos quedó mira un lindo corazón lo podemos hacer de cualquier tamaño y este me puede servir como un separador de libros puede servir para ponerlo en una pluma puede servir para hacer un adorno de pared y también te voy a enseñar un grandotote que hicimos en papel américa siguiendo los mismos pasos hicimos este corazón bueno pues continuamos con otro para cortar nuestras tiras de hojas podemos hacerlo sobre una placa de esta de plástico que venden también en manualidades pascual y puedes cortar con un cúter y a esto no le pasa nada pero en lo particular a mí ahora este proyecto se me hace más fácil con esta tablita que te digo que encontramos en la tienda de office depot entonces qué voy a hacer yo les voy a cortar de dos centímetros pero mira de ese extremo no me va a dar el largo la hoja entonces puede ser que me vaya yo chueca para que no pase eso voy a tomar yo un un té y lo voy a colocar aquí del número 2 al número 2 y esta línea me va a servir de referencia a la hora que yo coloque mis hojas esto como tiene adhesivo pues lo único que voy a hacer es estirarlo bien 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 para que me quede perfecto mi trabajo ya que puse yo este como referencia es muy fácil al tamaño que tú quieras puedes cortar tus hojas lo único que vas a hacer es introducirlo lo ubicas a los dos centímetros que los queremos emparejamos porque tenemos dos hojas mira tenemos dos hojas y entonces lo que voy a hacer es emparejar esto es muy muy práctico para muchos proyectos esta cosita de aquí abajo tiene una navaja entonces qué va a pasar mira me los va a cortar al tamaño que yo los necesito entonces así voy a cortar varias tiritas para mis proyectos y puede cortar foamy puede cortar hojas y puedes ahorrar mucho mucho tiempo bueno me quedo cortando para enseñarte qué vamos a hacer pues aquí tenemos ya nuestras tiras cortadas de 2 centímetros ahora con una tira de 4 centímetros cortada de la misma manera la doblas a la mitad y si tú tienes una perforadora y además es de corazón es perfecta para esta ocasión que tienes que hacer lo metes aquí en tu cortadora acomodan muy bien bajas esta palanquita y entonces mira te queda un lindo corazón y ahorita te voy a enseñar cómo lo puedes colocar y de la misma forma que nosotros vamos a ingrapar mira así te quedaría un corazón con corazones perforados ya que tenemos nuestras tiras cortadas tomamos una y la aprietas aquí del centro le marcas y ahora tomamos nuestras puntas y lo doblamos hacia abajo ya que hicimos nosotros eso ahora vamos a tomar nosotros nuestra engrapadora y lo vamos a engrapar ahí quedó ahora vamos a tomar el siguiente tú ya decide si lo quieres hacer de un solo color o combinado y aquí está ya la tengo marcada del centro y lo único que voy a hacer es voltear de nuevo hacia abajo ya que tengo eso emparejo muy bien y ahora voy a introducir la primera que yo engrapé aquí en medio para que se sujeten así las dos y ahora tomamos otra y así que sigues haciendo la cantidad de tiritas o de corazones que tú necesitas aquí volvemos a acomodar y aquí va bueno yo lo sigo haciendo y ahorita te muestro otra cosa diferente de la misma forma como armamos el corazón pero ahora los vamos a armar individuales le aprietas aquí muy bien en la parte de abajo aquí le subes un poquito el listón para darle un poquito de curva acomodas la cantidad necesaria que tú necesitas para hacer una corona ya que la tengas acomodada de la forma como tú desees lo único que vas a hacer es meter tu engrapadora y unir aquí por el costado los corazones ya después con un poco de hilo nylon del que no estire lo vamos a acomodar en la pared para que veamos cómo queda nuestra corona bueno pues yo sigo engrapando y te enseño otro proyecto algo muy importante que se me pasó decirte si la quieres más cerrada como en este caso que tendrías que hacer enseguida donde pusiste esta grapa vamos a colocar otra grapita otra grapita entonces si la quieres más cerrada acuérdate de poner dos grapas aquí vamos a hacer otro corazón con las mismas tiras de dos centímetros doblamos a la mitad el dobler lo dejamos hacia abajo en la parte superior vamos a formar aquí un triángulo un triángulo lo más parejito posible ahora este triángulo lo vamos a llevar hacia abajo y ahora con mi papel lo voy a abrazar le doy la vuelta regreso y otra vez le doy la vuelta y me voy fijando que me vaya quedando lo más parejito posible que yo pueda hacer ahora este tipo de corazoncito lo puedes hacer con cualquier ancho de papel si lo puedes hacer con dos lo puedes hacer con tres centímetros como tú desees lo puedes hacer este corazón bueno ya que nosotros llegamos aquí al final mira necesito que me quede aquí entonces me sobró un poquito de papel aquí en la parte superior este que me sobra lo voy a meter hacia abajo voy a formar aquí un triangulito y esto que me queda en la parte de arriba así lo voy a dejar ok y ahora voy a tomar una tijera algo que no tenga filo pero que yo pueda empujar del centro hacia abajo aprieto aprieto simplemente voy a apretar mi papel ya que hice eso para marcar corto de aquí de la orilla un poquito redondeadito y de aquí vuelvo a hacer lo mismo redondeadito y me quedó otro lindo corazón bueno pues ahora te voy a enseñar cómo vamos a decorar con todos los corazones que aprendimos a hacer mira aquí pegué de las tiras de lo ancho de las hojas pegué cinco veces y qué vamos a hacer con esto vamos a formar un círculo que tu dedo de tu mano izquierda lo sujete vamos a formar un segundo círculo y un tercer círculo ya que hicimos esto doblo hacia mí así como va el listón doblo o más bien el papel voy a repetirlo tres veces ya a la vez va a ir creciendo y aquí va creciendo si tú quieres algo que tenga más cuerpo pues lo puedes hacer con cartulina cuarta cartulina cual la que tú encuentres ahora el pedazo que me sobra lo voy a pasar hacia abajo lo que yo acabo de hacer y este pedacito lo voy a poner encima aquí ahora que voy a hacer voy a tomar mi engrapadora y lo vamos a engrapar aparte yo hice otro pedazo de tres tiras aquí lo tengo ya y vamos a repetir esto que tenemos aquí encima lo puedes hacer de uno lo puedes hacer de dos lo puedes hacer con celosa con el material que tú tengas a la mano lo puedes hacer no tiene que ser el mismo 2 entonces ahora repito lo mismo que tenemos aquí abajo repetimos repetimos bueno me alcanzó para dos solamente voy a hacerlo dos veces y que voy a hacer voy a engrapar al haber terminado esto la parte de arriba lo vamos a colocar enfrente que tenemos aquí un lindo corazón solamente aquí voy a poner donde está mi dedo índice aproximadamente centímetro centímetro y medio lo voy a pegar y está listo para colgar mira qué hermoso quedó este es el resultado final de nuestro trabajo no olvides suscribirte aquí en youtube también agréganos en facebook y en nuestros grupos la casa de pau crochet y zapatos tejidos y en nuestro otro grupo que se llama todo en chapa de oro ahí encontrarás nuestras promociones y descuentos gracias a ver las han mis vamos ici pero vamos todos esto es Gracias. 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 Gracias.